La senadora de la República, Giovanna Bañuelos, fue portavoz del Partido del Trabajo al expresar que confían en las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República en torno a la denominada estafa maestra. Requerimos hablar de los reflectores que de nueva cuenta provocados por la corrupción vuelven a señalar a Zacatecas, en particular a la administración del exgobernador Miguel Alonso Reyes, y me refiero a la estafa maestra. Como ustedes saben, ha trascendido que en la Fiscalía General de la República se están indagando a cuatro exgobernadores del PRI, Herubiel Ávila del Estado de México, Francisco Olvera de Hidalgo, Roberto Borges de Quintana Roo y Miguel Alonso Reyes del Estado de Zacatecas. Se les señala, y por eso se les está investigando, de desviar, de desaparecer más de 5.093 millones de pesos a través de instituciones públicas y educativas. Necesariamente participaron o fueron cómplices, así lo señalan estas investigaciones, muchos actores políticos, pero particularmente estos cuatro exgobernadores. Las investigaciones incluyen la supuesta participación en la estafa maestra del exgobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes. Queremos expresar la postura del Partido del Trabajo, decir que confiamos en los impartidores de justicia, en todas aquellas autoridades que tengan que investigar sobre este monumental de Esfalco, que para nosotros los zacatecanos, dicho sea de paso, es apenas uno de muchos de los que le conocemos al exgobernador Miguel Alonso Reyes. Bienvenidas, pues, las investigaciones de la Fiscalía General de la República en torno a la estafa maestra en Zacatecas. Queremos hacer un llamado a la Fiscalía General del Estado que recuerde que hay investigaciones que están en su poder, que desde el pasado se han realizado, en las que hay cinco averiguaciones previas abiertas, cinco carpetas de investigación que no han prosperado. Algunas de ellas en la Fiscalía General de la República, pero hay dos en particular aquí en la Fiscalía del Estado y no han avanzado. Nosotros no queremos que la Fiscalía se convierta en comparsa, en cómplice del exgobernador Miguel Alonso Reyes. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.